hola 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 como están todos este es The Legend y les traigo las buenas nuevas noticias The Clash of Clans la nueva actualización que acaban de tirar hace unas horas atrás y la verdad que ya hacía falta eso y lo mejor de todo eso que la actualización es señores y nada más y nada menos que editor de distribución que le quiero decir con eso que ahora nosotros ya podemos tener tres diferentes diseños de aldea y también en nuestra base de guerra base de guerra ahora nosotros también podemos tener tres diferentes diseños en nuestra base de guerra tanto como en nuestra aldea y podemos cambiar o sea podemos cambiar de una a la otra cada vez que nosotros queramos por ejemplo ahora mismo yo tengo la primera aldea activada que es esta y si yo quiero pasarme a la segunda simplemente voy a activar editor y después presiono la segunda y le doy activar distribución y como ven allí está la segunda esta es bueno pues no se fijen tanto en esta verdad yo sé que está fea esa aldea que yo tengo ahí es digo y seguimos adelante ok como por ejemplo ahora también la tercera si yo quiero poderle activar distribución perfecto y como ven allí está activar distribución ahí la tengo y señores yo estoy contento con eso yo sé que usted están contento con eso y si no pues déjeme saber por qué y también déjeme saber porque usted está más contento si de la aldea o de alguna otra mejora que hizo clash of clans en la actualización pero anyways señores no solamente es esto también ahora mismo también podemos editar una aldea por mientras nosotros estamos editando la aldea digamos que te cansaste ya tener 15 minutos 30 minutos editando una aldea que lleva siglos para terminar de editar te cansaste y quieres tomar un descanso wow señores sí ahora sí podemos hacer eso también podemos tomar un descanso y después regresar cuando nosotros queramos para seguir editando nuestra aldea sí eso sí ya lo podemos hacer también lo cual ya no tenemos que estar allí todas esas largas horas o minutos para esperando y para terminar nuestra aldea completamente como antes ahora ya podemos editar y después guardarlo para seguir después eso es una de las nuevas mejoras también lo cual viene como el niño al dedo son señores sólo eso sólo es eso por ahora yo le voy a seguir tirando más vídeos aquí en este canal ok porque hay más actualizaciones son si tienen alguna pregunta alguna duda escríbanme allí abajo ahí está mi twitter ahí está mi facebook síganme yo te sigo suscríbete yo me suscribo y así nos fuimos este fue The Legend con una nueva actualización de Clash of Clans bye cuídense pues